Rafael Amaya amenazó con demandar a Telemundo y por eso lo sacaron del Señor de los Cielos. Rafael Amaya quedó fuera de la serie del Señor de los Cielos, pues ya habían pasado dos semanas que el actor no se presentaba a grabar. Y la razón por la cual no se presentó fue porque estaba enfermo de estoplasmosis, pues la producción lo llevó a grabar a una cueva donde había murciélagos, y fue ahí donde aspiró hongo del excremento de los animales. Así que Rafael Amaya no se quedó callado y amenazó a la televisora con una demanda por haber puesto en riesgo su salud, o si no querían enfrentarse en los juzgados, debían subirle el sueldo, argumentando que él es el que le da de comer a la televisora, porque él es quien le da el rating. Así que ahora están reescribiendo la historia para que Matías asuma el protagonismo y dejar fuera a Amaya porque ya no aguantan sus reclamos. ¿Y tú qué opinas de la reacción de Rafael Amaya? ¿Crees que tenga razón con sus peticiones? Déjanos saber tu opinión en la caja de comentarios y si te gustó esta nota, regálanos un like, suscríbete y activa la campanita de notificación para que no te pierdas ningún show de los famosos. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete y activa la campanita!